El primer lugar que hemos escogido para inaugurar esta sección es Puebla de Sanabria y sus alrededores, aparte de por muchas razones porque es la tierra de mi compañera Ana. Para quien no lo sepa es un pueblo que está en la provincia de Zamora, casi en la frontera con Galicia, y eso se nota porque los paisajes que ofrece no tienen mucho que ver con los de la seca Castilla. Además, seguro que os viene bien cambiar el estrés de la ciudad, aunque Salamanca no sea Madrid, por un relajante fin de semana en un lugar tranquilo y relajante, pero con mucho que ver. Y más ahora que el turismo rural está tan de moda, que hay más casas rurales que habitantes. De entre las cosas que no os podéis perder está este gran castillo del siglo XV, digno de salir incluso en el Señor de los Anillos. La iglesia, la plaza y sobre todo las rústicas calles, aunque sean un poco fastidiosas por las piedras. Todavía hace un poquito de frío para ir a tomar el sol, pero aún así tenéis que ir a ver el lago de Sanabria. Famoso sobre todo porque aún en agosto el agua no está precisamente templadita. Y que nosotros sepamos, no hay constancia de que en este haya un monstruo. Y ya que estáis, también podéis ir a ver el monasterio de San Martín de Castañeda y seguir subiendo hasta la laguna de los peces. Durante el camino hay unas vistas del lago muy bonitas, pero poco recomendadas para la gente convertida. Estas son algunas de las muchas cosas que podéis ver en Sanabria, así que tenéis que ir a verla. Y así os oxigenáis un poco. ¡Gracias!